Yo estaba ahí con la mina de HBO, que justamente se había ido al baño, entonces quedo solo, al lado de una columna, con mi trago apoyado, y veo como al lado de mi trago hay un rectángulo que dice Emmys, 71 edición de Emmys, un nombre llamado Mark Mayland, algo así, y durmió, papi. Agarre mi trago y agarre también la invitación. Y hay algo muy bueno de los sacos, que es su bolsillo interno. Fantástico. Podés guardar un sobre, podés guardar el celular. Este programa, man, que estamos explicando cómo punguear. ¿Qué dejamos los argentinos? Mirá, mirá eso, papá. Es buenísimo. Buscále la carpeta de Nopor. Sí, sí, sí. Andá a buscarla al ángulo, MacIber. Mirá, es buenísimo. ¿Qué exportamos al mundo? Y bueno, chicos, si llegan a ir a una fiesta de alto perfil en Los Ángeles, ustedes fíjense que tengan muchos bolsillos internos. Exacto. Porque además, guardás sobre, podés guardar una caja feliz ahí adentro, todo. Absolutamente todo. A mí me encanta eso. Me encanta esa habilidad de los hombres con los bolsillos. Pero además es un souvenir que me traje. Sí, flora y suvenir. Para mí vale más que una foto con un famoso. Que me saqué también. Sí, pero bueno. Con un chululo. Con un parmigo. Para mí esto es, lo va a tener menos gente esto que la foto con el famoso. Y no, porque además es una sola edición. También. Por eso. Y es de un tal Mark. Pero no importa. Agarrás. Imagínate que se me ha hecho una de... Sí, es demoroso. Emilia. Bueno, consulta. Más allá de que vamos a hablar de los premios y vamos a tirar un poquito de seriedad, digo. ¿Qué se respira en una fiesta así de un nivel de... Ah, en la barra está Drake. Allá están los de Game of Thrones. Digo, más allá del, uy, estoy acá. ¿Qué real conclusión puede sacar? ¿Cómo se mueve ese ambiente? ¿Cuánta mentira hay entre ellos? Se respira éxito. ¿Cuánto caretaje? Éxito. ¿Cómo huele ese aire? Todo eso. Necesito ese color. Yo tardé aproximadamente... Claro. O no existe el olor al chivo en esta fiesta. No existe el olor al chivo en esta fiesta. En una fiesta sí. Les voy a ser, pero, 100% sincero en esto. Dígalo. Había mucha gente. Había mucho contacto hombro con hombro. Y mucha gente. En zona barra, que era una barra enorme, circular, al aire libre. Quizás eso ayudó. Pero no había una gota de olor al chivo. La gente no lo podía creer. Esta gente no chiva, viejo. ¡Ratílanos! Para mí... Sí, no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. No, para mí, realmente, le tiran como una película en donde no dejan respirar. Ah, pero lo... Está ahí a Uriola. Boludo, te lo prometo por mi vieja. No había un... Mirá, mirá esa foto que peló, Lucas. Un diablo del archivo. No digo que no te creo. Digo que tienen... Usan perfumes que cuestan más que un auto usado acá. Entonces, eso también ayuda claramente.